Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia Jesús dijo un día Hoy, algo sobrenatural es lo que ocurre en los corazones Ahora Aquí ya vemos personas que quizás están privados de libertad Pero la presencia de Dios no priva a nadie ¡Estamos lindos, Dios! ¡Brabad y atreverso! ¡Brabad y atreverso! Podemos entrar a aquellos que fuimos a veces adulteros Aquellos que fuimos asesinos Aquellos que fuimos encuentradores Podemos entrar todos a la presencia de Dios ¡Brabad y atreverso! ¡Brabad y atreverso!